Hola bienvenidos al quinto tutorial de hackdisk al abrir este nivel me aparece esta ventanita y yo lo voy a dar a aceptar y dice incompletado y me muestra una foto que dice hija sasar entonces yo voy a mostrar que me muestra el hint dice un poco mas dificil y complicado javascript design pero tan inseguro pero muy... but just as insecure intenta recargando de nuevo recargo me muestra esta informacion entonces presiona F12 y no me abrio la ventanita que yo queria entonces mira me esta bloqueando todo entonces lo que voy a hacer es escribir aceptar y esta vez no me dio error inspeccionamos el elemento de la pagina y recargamos de nuevo ok entonces yo voy a buscar aceptar voy a buscar ctrl F voy a buscar password y pues fue tan simple que esta declarando una variable pass y la pass es igual al prompt osea la ventana que sale y cccc password y ccc password window location level 25 y aqui me esta dando una ruta y es lo que va a hacer que me complique entonces cierro recargo y pego mi contraseña voy a aceptar y el nivel se ha completado correctamente los espero en el proximo video y